Nos encontramos en Santa Lucía, donde ya han iniciado las obras para la puesta en marcha y la ejecución del campo de fútbol 11 con césped artificial, pues unas instalaciones deportivas de primera, como nos reivindicaron los vecinos. La verdad es que me gustaría destacar que esta obra ha conllevado también, a priori, otras obras de mejora para hacer la parcela más accesible, para hacer ciertas mejoras de accesibilidad, con lo que desde el Ayuntamiento, desde el Gobierno Municipal nos vamos muy contentas porque esta zona va a tener una instalación deportiva de primer nivel y el plazo de ejecución que tengan que llevar a cabo porque por fin esta barriada va a merecer la pena los meses en los que se ejecute esta obra para que los chicos y chicas, los niños de este barrio puedan disfrutar por fin de una instalación deportiva. Gracias por ver el video.